Mi nombre es Ivana Ladirna, soy usted en la Administración de Empresas. En esta presentación vamos a ver el concepto de ventas de ventas. ¿Qué es ventas de ventas? Es un proceso administrativo y social mediante el cual un individuo o grupo de personas obtienen lo que necesitan mediante el intercambio de bienes o servicios. La historia. A principios del siglo pasado, en los primeros 100 años del siglo pasado, existían los capitales de empresa. Estos se daban en los Estados Unidos. Estos capitales de empresa eran personas que tenían altas capacidades en el mundo de los negocios. Ellos eran muy autoritarios, como el gobierno de los empleados tuvieron opinión sobre ellos o sobre su trabajo. Ellos decidían lo que se deberían hacer. Hubo alguien que llamaba Henry Ford, que decía que lo importante, no importaba el tema de su empresa, era no importe el color del vehículo siempre y cuando sea negro. Igual, hablamos de los sectores de empresa que solamente permitían. Ahora es lo que yo dije. El equipo se dio cuenta que había demasiada emergencia en sus existencias. Eso debido a que no había más utilidades de nuevos productos o de nuevas variaciones, entonces la mercancía se quedaba ahí estática. Ellos decidieron crear un área de ventas. Y debido a eso, ya comenzaron a ver las personas que tomaban más decisiones en cuanto a la producción y el costo y todo. Lo que fue, antiguamente era solo planear y realizar operaciones. No se basaban en el respeto que tenían que tener a los consumidores. Mientras que el producto salía afectuoso, pues trataba de ir evolucionando para que el consumidor satisfaciera sus necesidades. Lo que es, el marketing de lo convencional, como decía que ellos más subjetos hasta en las revistas, en la televisión, no evolucionan más allá porque ellos solamente, digamos, en lo que hay ahorita. El diario, la televisión, nada más. Dice que el marketing de internet era el que buscaba lo que hay en internet evolucionar más allá que el convencional. O sea, ellos pasaron como por etapas. Entonces ella decía que el de las redes sociales era el que buscaba explorar más allá de lo que, no solamente en internet, sino en internet. Cualquier de la sociedad se encontraba en internet, sino en internet. Y el marketing de la marca era el que etiquetaba, digamos, diseñaba las marcas para determinado producto de determinada empresa. Y el comunicador es el que buscaba los medios de comunicación para que el producto de dicha empresa, entonces los consumidores supieran de qué se trataba, del objetivo que tenían. No la venta, pero con los medios de comunicación. Dice que consiste en ir simplemente atendiendo a las características de los medios de comunicación. o ingresiones geográficas u otras características relacionadas con la geografía. Segmentación de geografía. ¿Qué significa de geografía? Esa edad. 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 El target publicitario se usa para encontrar nuestro público realmente objetivo, es decir, al cual deberíamos estar aquí. Se realizan estudios que indican la expresión exacta en el mercado objetivo, al cual va a elegir selección y separación de las partes del mercado para llegar a conocer los principios de los elementos de este. Para ello debemos distinguir entre los diferentes tipos de mercado. Está el mercado de consumo, que son aquellos a los que se comercializan bienes que están destinados a consumos individuos familiares. Dentro de este mercado existen tres grupos que están los bienes de conveniencia que son los que usamos a diario, como por ejemplo las cosas de aseo, las cosas de la casa familiar. Los nuevos caos, que son por ejemplo los seguros de vida o bolisas de... En el primer mercado, importante para recordar, para quien empresario o trabajador, o quien de una u otra forma tenga que entenderlos con asuntos laborales, es imprensible tener a la mano el código sustentivo del trabajo, código que regula la contratación de los trabajadores. ¿Qué es la definición del trabajo? Pues como todos sabemos, esto es que la gente humana, ya sea material o cultural, que nos permite permanecer que una persona natural que indiputa constantemente al servicio de otro que está en el trabajo. ¿Qué es la definición del trabajo? ¿Qué es la definición del trabajo? ¿Constituye el salario no solo una remuneración ordinaria firma o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contratación directa del servicio que estamos presentando? En clases de salarios, tenemos el salario nominal, tenemos el salario fijo, que es que pues comprende los elementos variables y fijos, entonces puede ser cuando tenemos un contrato fijo, pero tenemos, digamos, horas de estas, remuneraciones, alguna bonificación, no sé ya, el salario real, que son cantidad de bienes y servicios seguros y multosalariales, entonces este, digamos, la cantidad de bienes que podemos obtener por el salario que tengamos, el salario británico, pues pago en moneda, salario en especie, en bienes, o sea, que no nos retribuyen exactamente, sino nos dan bienes, el salario fijo, un montón realmente conocido al momento de realizar la contratación, y el salario valable, donde encontramos las recomendaciones y demás. Formadas laborales, las formadas laborales tenemos la urbinaria, 8 horas diarias, suplementaria que tenemos, no tenemos un horario fijo, sino trabajaríamos mañana, tarde, independientemente de, desde el servicio al que estamos empezando en la empresa, diurno y nocturno, diurno, hasta desde la noche, nocturno de 10 a 6 de la mañana, y vista, que trabajaremos, es algo para hacer la urbinaria, estamos trabajando mañana, tarde, noche. Gracias. 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 El caro, entonces el suelo, y pues empezamos a sacar el delengado, el delengado se saca explicando el salario básico, el dinero de sus tres tareas y se multiplica por los días trabajados, entonces para sacar sus tres tareas básicos. Las horas, la profesora nos da una información y nos decía que las horas eran estas de urnas, entonces esas se sacan, se toman sueldo, se dan tres tareas, se dan dos ocho horas para sacar el valor de una hora, esa hora se multiplica por el 25%, si es una hora de urna, si es nocturna es el 75%, si es vestígula es el 100%, si es vestígula nocturna es el 100%, si es vestígula nocturna es el 100%, y se multiplica por las horas trabajadas y ahí se saca el valor de las horas trabajadas. No, 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 no. No, 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 no más que ir creciendo la calidad del producto para que, en este caso, por ejemplo, puede ser como hacer empresas que reciclan el cartón, lo trabaja y vuelve a hacer productos. El vino, no se puede, lo tritura, lo trabaja y vuelve a hacer botellas o vuelve a lo único tiempo. Entonces, ¿qué es economía? Estudiando los métodos de transportación a necesidades humanas, materiales, bienes y servicios. En las empresas, pues, para que las personas, los consumidores, ellos miran qué productos les sirven y qué no, para que… La empresa es un ambiente que es una actividad económica con el fin de esa empresa que es satisfacer los beneficios que tienen las personas, intercambiando a través del mercado, bienes o servicios, utilizando los factores productivos. ¿Cuáles son los elementos? Están los recursos, el comercio, bienes, la demanda y el rededor. Los recursos al trabajo, el capital y los recursos naturales. El trabajo, pues, la mano de obra de las personas, el capital, lo que dan los inversionistas y los socios y los recursos naturales. El comercio, pues, y las personas, pues, dicen que, por ejemplo, el comercio es el lugar donde se vende el producto. El bien, pues, lo que… el producto que se va a dar, el record, y entre lo que es la relación entre el costo del producto y el valor del producto. ¿Qué es el microeconomía? Estudiar el comportamiento de las empresas, los trabajadores o los individuos y las inversiones del mercado. ¿Qué es el microeconomía? Estudiar el comportamiento de las empresas y mercados porque tienen la producción mayor. En los alimentos básicos, pues, si los clientes, el mercado, los precios, los clientes económicos y la escasez, el valor que tiene el producto al revenderse, los clientes económicos a unas empresas, la descarga no quiere decir que no haya, sino que no son los productos lo suficientes para lo que piden las personas. Monopoli es una empresa que está liderando el mercado. Encontré en Colombia, pues hay varias, pero las que más me llamaban la atención fue el presidente Germán, el Rumovich, es un gran empresario mundial, él compró a la Federación Nacional de Cameteros de Bianca, o sea que estas dos están dentro del Monopoli, porque el dueño es el dueño de varias empresas aquí, entonces está aquí en el éxito, compró Pomona, Jomemar, Sutilmas y Carulla, y tiene proyectos otros. En la compañía ingresa San Miguel, se hizo las, bueno, compró las acciones de Bavaria, la GWPC, que no sé qué, esto es una empresa de Colombia, y Número Sutilmas. Y Víctor Carranza, con sus familias de Esperanza, el programa de la competencia que él no conoce. La nacional, nacional, sería la Víctor Carranza. Y tiene los omicocollos. Tienen varios productos, hay una variedad constante entre ellas, para ser herida, encontré yo, los sonidos son Mestre y Bianchi.